A las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el mundo sería testigo de un evento que cambiaría la historia para siempre. Y eso ocurrió justo aquí, en Hiroshima, a 600 metros de altura de donde estoy parado. Y es que exactamente en este punto explotó la primera bomba atómica. Pero antes de llegar allí, tenemos que hablar acerca del contexto histórico, de qué fue lo que ocurrió para que eso sucediese. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón emergió como una potencia militar agresiva en el este y sudeste asiático. A través de una serie de invasiones y conquistas, Japón logró extender su control sobre gran parte del sudeste asiático, controlando países como China, Filipinas, Corea e Indochina. Para llegar hasta el punto desde donde comenzó este video, debemos de transitar por este gran paseo, hoy conocido como el Boulevard de la Paz. Todo esto que ustedes están viendo en este momento, no existía. Todo quedó devastado por la bomba atómica. Toda esta ciudad fue reconstruida de las cenizas. Y nunca mejor dicho, prácticamente podríamos decir que esta ciudad renació de lo que fue los escombros y pues la gente que pereció a consecuencia de la bomba atómica. Porque acá, amigos míos, murieron miles de personas. Muchas de ellas quedaron debajo de los escombros, muchos cuerpos fueron recuperados, pero sin duda alguna permanecen muchísimos más todavía acá. Y a lo largo de este paseo vamos a poder encontrar muchos monumentos, placas conmemorativas que nos recuerdan el pasado tan horroroso que vivió esta ciudad. Y donde miles de inocentes, sobre todo, perecieron. Niños de escuela, padres de familia, madres de familias, trabajadores. Un sinfín de personas que de un día para otro les cambió la vida por completo. En este caso tenemos acá el del Banco de Hiroshima, que estaba a 360 metros del epicentro de la explosión. Y por lo que se puede ver, tan solo quedó prácticamente las paredes perimetrales. Y se ubicaba justo en este lugar. Fíjense que allí, pues, reconstruyeron parte de lo que era la fachada en el año 2020. Y se encuentra hoy aquí, en este mercado techado muy popular aquí en Japón. Hoy en día la vida aquí, en esta ciudad, transcurre como en cualquier otra parte del mundo. De las ciudades que hemos estado visitando de Japón durante los últimos 15 días. Esta ha sido la más pacífica en la que he estado. La vida, pues, se ve muy calmada. A diferencia, por ejemplo, de la capital, que por ser capital siempre es muchísimo más ajetreada. Esta, en cambio, es mucho más pacífica. No hay nada que interrumpa, pues, el sonido ambiental de por sí que ya existe. Y es algo impresionante de, pues, saber que una de las ciudades que en el 45 vivió momentos tan horrorosos, hoy en día sea una de las más pacíficas del país. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! Sí. ¡Tenga mucha suerte! Muchas gracias. Igual para usted. ¿Qué le parece la vida a Hiroshima? Maravillosa. ¿Bien? Sí. Muy bonito. Muy pacífica. Muy pacífica. Mucho verde. Mucho beijo. Tranquilidad. Nos gusta mucho. ¿Viví aquí? De Hiroshima. ¿Dónde aprendió a hablar español? ¿Dónde? Libro. Libro, libro. Oh, muy bien. Oh, muchas gracias. ¡Tenga mucha suerte! Muchas gracias. Hoy en día todavía se pueden ver personas protestando en contra de las armas nucleares, como este señor aquí. Monumentos como por ejemplo este que tengo detrás de mí, en el que hace homenaje a todas aquellas personas que se dedicaban al área de la salud, incluidos 298 médicos que al momento del ataque de la bomba, pues ejercían aquí en este lugar. 2,370 personas abarcaban el área de la salud. Se estima que 2,137 fueron expuestas a la radiación y sin embargo y a pesar de esto, siguieron con su labor atendiendo a los enfermos y a los heridos, inclusive estando ellos mismos afectados por la misma situación. Pero sigamos contando un poco más acerca de todo este contexto histórico que nos lleva hasta ese punto crucial. Y es que precisamente el punto crucial entre la relación de Japón y Estados Unidos fue el ataque sorpresa por parte del imperio japonés a la base naval de Pearl Harbor de Estados Unidos, ubicada en Hawái, un 7 de diciembre de 1941. Este ataque, perpetrado por la aviación japonesa, resultó en la destrucción de gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos y causó la muerte de miles de soldados estadounidenses. Fue este ataque lo que llevó a Estados Unidos a entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, se libraron feroces batallas en el teatro del Pacífico entre las fuerzas estadounidenses y aliadas y las fuerzas japonesas. Estas batallas fueron extremadamente costosas en términos de vidas humanas y recursos y se caracterizaron por tácticas brutales y una resistencia feroz por parte de las tropas japonesas. A pesar de las crecientes presiones que los aliados ejercían sobre el gobierno japonés para que se rindiera, Japón estuvo firme en su decisión en no capitular, lo que llevó a una prolongación del conflicto y a un aumento en la intensidad de las operaciones militares en la zona del Pacífico. Para ese momento, Estados Unidos no la tenía nada fácil para poder, pues de alguna u otra manera, impedir el avance japonés en toda la región. Y es que las tenían de ganar. Recordemos que Japón es una isla en el Pacífico y las islas, debido a su naturaleza, no son fáciles de invadir terrestremente. Después del ataque a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Estados Unidos y Japón se convirtió en un enfrentamiento cada vez más tenso y hostil. Ambas naciones se involucraron en una escalada de tensiones, con cada una preparándose para un conflicto prolongado y potencialmente devastador. Y aquí entramos en la fase de los preparativos. Estados Unidos, consciente de la fuerza militar que tenía Japón para ese momento y de la dificultad que existía para invadir Japón, pues estaban pensando en alguna estrategia que les permitiese poner fin a la guerra de una manera más rápida y eficaz. Como parte de este esfuerzo, lanzó el Proyecto Manhattan, un programa ultra secreto de investigación y desarrollo destinado a construir la primera bomba atómica. La idea detrás de este proyecto era crear un arma de destrucción masiva que pudiera poner fin rápidamente a la guerra. Mientras tanto, Japón, consciente de las crecientes capacidades militares de Estados Unidos y los aliados, se preparaba para una defensa desesperada. Movilizó sus recursos y fortificaciones en anticipación de un posible ataque aliado en su territorio. Esta preparación incluyó la construcción de defensas costeras, fortificaciones terrestres y una movilización masiva de tropas para protegerse de una invasión inminente. Sin lugar a dudas, la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial llevó a una carrera armamentista y a una intensificación de los esfuerzos de ambos lados para asegurar una ventaja estratégica en el conflicto. Esto incluyó el desarrollo de la bomba atómica por parte de Estados Unidos y los preparativos defensivos desesperados de Japón. El 6 de agosto de 1945, 541 estudiantes de primer y segundo grado de 12 y 13 años en ese momento y siete maestras de la Escuela Secundaria Femenina Municipal de Hiroshima estaban en la escuela. A las 8 y 15 sobre sus cabezas explotó una bomba atómica y fueron asesinados en este lugar. Este monumento, construido en el patio de la Escuela de Hiroshima, se trasladó a este lugar en el 57 con motivo del duodécimo aniversario del bombardeo atómico. La fórmula de la teoría de la relatividad E es igual a MC, que era el principio de la bomba atómica, está escrito en la caja que sostienen las niñas en el centro del monumento. Dado que este monumento fue construido en 1948, cuando Japón estaba bajo la ocupación de las fuerzas aliadas, se vieron obligados a utilizar la fórmula en lugar de la frase directa la bomba atómica, para hacer un llamamiento por la paz mundial. En este momento estamos pasando por 10 puertas de 5 metros de alto que piden por la paz actualmente. Está escrito en todos los idiomas que existen en el mundo. Realmente, pues Estados Unidos había tomado una decisión final. Tras el fallecimiento del presidente Franklin D. Roosevelt en abril del 45, el vicepresidente Harry Truman asumió el poder. En medio de un conflicto devastador a nivel mundial, le tocó dirigir al país en esas circunstancias. Truman y su gabinete se encontraron ante la difícil decisión de cómo poner fin a la guerra en el Pacífico de manera rápida y efectiva. Ante la perspectiva de una invasión costosa y sangrienta de Japón, Truman consideró que el uso de la bomba atómica podría ser la forma más eficaz de obligar a Japón a rendirse. Truman justificó la acción como una medida necesaria para salvar vidas estadounidenses y aliadas al acelerar el fin de la guerra. Argumentó que el uso de la bomba atómica podría obligar a Japón a rendirse sin la necesidad de una invasión terrestre, lo que resultaría en una victoria más rápida y la salvaguarda de vidas. La decisión de utilizar la bomba atómica fue objeto de debate tanto político como ético. Los críticos argumentaron que el bombardeo era innecesario y moralmente cuestionable, ya que causó una devastación masiva y el sufrimiento de miles de civiles inocentes, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Se cuestionó si existían alternativas menos letales para poner fin al conflicto y si el uso de la bomba atómica era proporcional a los objetivos militares buscados. Sin embargo, la decisión de utilizar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial fue un tema polémico que sigue siendo objeto de debate y reflexión en la historia y la ética política y militar. El lugar que ahora vamos a ver es el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. En este parque van a encontrar el corazón de las actividades conmemorativas aquí en la ciudad. Están en él el monumento conmemorativo de la paz de Hiroshima, la llama de la paz, el cenotafio memorial y otros monumentos y estatuas dedicadas a las víctimas del bombardeo. Cada vez más nos acercamos al epicentro de la explosión. Muchos lugares simbólicos van a poder encontrar como esta gran campana que simboliza pues la paz. Así que los visitantes pueden tocarla. No sé si llegan a notar, pero a lo que le da el golpe es a un átomo. Como podemos ver, la vida aquí se desarrolla normal y esta imagen es bastante fuerte. Atrás, uno de los monumentos más importantes que simbolizan pues esta masiva destrucción que sufrió esta ciudad. Y aquí un niño inocente jugando con su carro sin quizás pensar en dónde está parado. Pero la vida continúa, sin duda alguna. El 6 de agosto de 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el avión bombardero estadounidense Enola Gay despegó de la isla de Tinian, en el Pacífico, llevando consigo una carga devastadora, la bomba atómica Little Boy. Su destino era la ciudad japonesa de Hiroshima, un importante centro industrial y militar. Aproximadamente a las 8 y 15 de la mañana hora local, la bomba fue lanzada sobre Hiroshima desde una altura de unos 9.400 metros. Little Boy detonó en el aire con una explosión equivalente a aproximadamente 15.000 toneladas de TNT. La detonación generó una bola de fuego abrasadora y una onda expansiva que arrasó todo a su paso. La explosión resultante causó una devastación catastrófica en Hiroshima, destruyendo instantáneamente edificios, infraestructura y vidas humanas en un radio de varios kilómetros alrededor del epicentro. Se estima que decenas de miles de personas murieron al instante como resultado directo de la explosión y el calor extremo. Y muchas más resultaron gravemente heridas. La ciudad quedó envuelta en una nube de humo y polvo y un incendio masivo se propagó rápidamente. La tragedia dejó a la ciudad en ruinas y a sus habitantes en estado de shock. Este evento marcó un hito en la historia militar y en la humanidad en general, ya que fue la primera vez que se utilizó una bomba atómica en un conflicto armado y desató un debate sobre los peligros y las consecuencias del uso de armas nucleares. Y después de todo ese terror, llegan las consecuencias. El bombardeo de Hiroshima tuvo consecuencias devastadoras que se hicieron sentir tanto a corto como a largo plazo. Inmediatamente después de la explosión, miles de personas resultaron gravemente heridas, con muchas sufriendo quemaduras severas por el calor intenso y la radiación emitida por la explosión. Entre los supervivientes se desarrollaron enfermedades relacionadas con la radiación, como la leucemia y otros tipos de cáncer. Estas enfermedades tuvieron un impacto duradero en la salud de las personas afectadas. Causando sufrimiento físico y emocional durante décadas después del bombardeo. Además de las lesiones y enfermedades, la ciudad de Hiroshima enfrentó desafíos enormes en términos de reconstrucción y recuperación. Gran parte de la infraestructura urbana fue destruida por la explosión y posterior incendio, dejando a miles de personas sin hogar y sin recursos para sobrevivir. La tarea de reconstruir la ciudad fue monumental y llevó años de esfuerzo y dedicación por parte de los supervivientes y las autoridades locales. Aunque Hiroshima fue reconstruida en los años posteriores al bombardeo, las secuelas del ataque continuaron afectando a las generaciones futuras en términos de salud y bienestar. Los sobrevivientes y sus descendientes enfrentaron desafíos físicos y emocionales debido a las secuelas de las lesiones y enfermedades relacionadas con la radiación, así como a la carga psicológica de haber vivido a través de una tragedia tan catastrófica. Incluso hubo víctimas que ni siquiera sabían que habían sido afectados por la radiación. Es conocido el caso de una niña de dos años que para el momento del bombardeo no sufrió ninguna lesión. La gente quedó sorprendida de que una niña de dos años que estuvo a tan solo un kilómetro del lugar de la explosión donde estaba su casa ubicada no sufriera ningún daño. Pero una década después, 10 años después, cuando cumplió 12 años, murió debido a leucemia. Y justamente este monumento hace honor en conjunto con muchas escuelas y organizaciones, pues juntaron para hacerle homenaje no solo a ella, sino a todos los niños que por directas razones o indirectas murieron a causa de este terrible acto. Existe un colectivo, los Ibakusha, del que forman parte los supervivientes de estos ataques nucleares. Además de ser víctimas de los bombardeos, tuvieron que ver en su propio país cómo eran marginados y tratados como enfermos contagiosos, consecuencia directa de la desinformación orquestada por las autoridades en torno a los efectos de las bombas. Actualmente son entre 180.000 y 190.000, pero ese miedo a ser discriminados hace que solo unos 100 estén dispuestos a dar su testimonio. El bombardeo de Hiroshima dejó un legado de sufrimiento y devastación que perduró mucho después de que las llamas se extinguieran. La ciudad y sus habitantes continuaron enfrentando desafíos significativos en términos de salud, bienestar y reconstrucción, recordándonos la terrible realidad de la guerra y la necesidad de trabajar hacia un mundo más pacífico y compasivo. Y llegamos nuevamente hasta este punto, en donde podemos ver ese edificio que tengo a mi izquierda. Es el único que sigue conservado como quedó aquel 6 de agosto de 1945. Y a mi derecha, por este lado, se encuentra el puente que fue primordial para poder lanzar la bomba precisamente en esta ciudad. Y es que fue ese puente el que utilizó las fuerzas estadounidenses como referencia del punto en donde debía lanzarse esa letal bomba. Justamente ese es el puente Ayoji. Este puente cercano al Parque Memorial de la Paz de Hiroshima fue el punto de referencia utilizado por el bombardero Enola Gay para identificar el objetivo de la bomba atómica. El puente original fue construido en 1932. El puente tiene una inusual forma de T. Debido a su forma, era fácil de reconocer desde el aire. Aunque el puente no fue destruido por la explosión, sufrió bastante daño luego de la guerra. El puente fue reparado y permaneció en uso unas cuatro décadas antes de ser reemplazado por una réplica en 1983. Una porción de viga que sobrevivió del puente original fue donada al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. Hoy en día son pocos los vestigios que quedan de la devastación que sufrió Hiroshima en aquel momento. Fíjense que los alrededores de este icónico edificio hoy en día están totalmente renovados y reformados. Si no es por este edificio y por los innumerables monumentos que existen hoy en día, nadie podría decir que aquí ocurrió una tragedia tan grave y devastadora en aquel momento. Por eso es tan importante el mantener esta historia intacta para que nunca se olvide, pero sobre todo para que nunca se repita y todos aquellos que tienen el poder de hacer posible este tipo de acciones sepan las graves consecuencias que se pueden obtener como resultado. Si se estaban preguntando para qué servía este edificio antes de la explosión, pues este actualmente es conocido como el Genbaku Dom o el domo de la bomba atómica. Este edificio fue una vez el ayuntamiento de Hiroshima, pero como ustedes pueden ver quedó en ruinas después del bombardeo. Se ha conservado en su estado dañado como un símbolo de devastación causado por la bomba atómica. Bueno, fíjense que hoy siguen habiendo muchos escombros dentro del propio edificio, todos regados y esparcidos. Algunos muros pues permanecen en pie, como ya hemos podido observar. Algunos otros han sido de alguna u otra manera restaurados o por lo menos lo mínimo posible para que su estructura pueda permanecer en pie y con alguna estructura metálica para que haga de soporte. Después del devastador bombardeo de Hiroshima, la ciudad se embarcó en un impresionante proceso de reconstrucción, demostrando una increíble resiliencia y determinación. A pesar de los enormes desafíos que enfrentaron, los residentes de Hiroshima trabajaron incansablemente para reconstruir sus hogares, su comunidad y su ciudad. Es increíble imaginar que estamos pasando por este puente que fue el epicentro del estallido, el que además fue para los estadounidenses el punto de referencia debido a sus características. Fíjense que este es como el palito de la T que conecta al parque desde donde venimos hace un momento y pues conecta aquella parte de la ciudad con esta otra de acá. Algo muy importante que debemos conocer y entrar más en profundidad es acerca de las consecuencias de todo lo que representó la bomba atómica. Para entender un poco más a detalle las consecuencias y verlas más de cerca, vamos a ir al museo donde hay una exhibición en la que podemos ver más a detalle todos los estragos que resultaron después de la bomba atómica. Aquí tenemos una vista panorámica de cómo lucía la ciudad de Hiroshima antes de la bomba. Era una ciudad muy bonita. Fíjense que ese es el edificio de la cúpula, el que quedó hasta el día de hoy intacto a como lo dejó la bomba como tal. Llegado el día y la hora, amigos míos, pasamos de toda esta imagen de la ciudad a lo que capturó el ejército estadounidense dos a tres meses después de ocurrida la explosión. Así quedó la ciudad. Vean esto. O sea, totalmente destruido todo. Más que algunas paredes y algunos edificios que lograron permanecer en pie, pero el resto de la ciudad totalmente destruido. Podemos darnos cuenta que algunos de los caminos ya están despejados para poder transitar por la ciudad meses después del ataque. Pero vean esto. ¿Qué pudo haber sobrevivido a una explosión de tal magnitud? Aquí tenemos el emblemático edificio. Y vean los alrededores. Totalmente devastado. Aquí vemos un Tori que permaneció de pie. Sin palabras, amigos. Sin palabras. 140.000 personas murieron ese día. Esta fotografía fue tomada alrededor de las 11 de la mañana, ese 6 de agosto, a 2.270 metros del epicentro. Esta es la gran nube de hongo que se originó luego de la explosión. Esta foto fue tomada a 6.500 metros del epicentro. Vean cómo la ropa simplemente se deshacía, se deshilachaba, rota. Estas son algunas de las cosas que se recolectaron de los escombros recolectados. Fíjense que aquí podemos ver una cantidad enorme de materiales simplemente fusionados del calor originado de la explosión. No sé, logró identificar madera, tejas, metal fundido. Fíjense en las vigas. Cómo simplemente se deformaban, se rompían. Por ejemplo, estos son vestigios de lo que quedó de la oficina de telégrafos. Alrededor de 130 empleados pues estaban trabajando al momento de la explosión. Todos ellos murieron. El edificio quedó totalmente destruido tan solo con la onda expansiva. Miren, mucha gente fue reconocida después de su muerte por prendas de ropa que llevaban. Este cinturón tiene una historia particular porque la mamá de la persona que lo estaba utilizando reconoció a su hijo por el cinturón ya que era una herencia del papá que también había ya muerto en la guerra y estaba tan hinchado el hijo que fue imposible reconocerlo. Solo lo reconocieron por el cinturón. Por ejemplo, esta vianda y esta cantimplora y como tenían normalmente el nombre grabado en este tipo de objetos pues así los familiares reconocían a sus seres fallecidos. Estas son las puertas de algunos edificios que fueron afectados por el fuerte viento de la onda expansiva. Fíjense cómo se doblaron como si de un cartón se tratase. No sé si se llega a apreciar en la imagen pero allí nos podemos dar cuenta un poco de la magnitud de la fuerza. Miren, esta caja fuerte estaba a 400 metros del hipocentro y aunque su exterior parece intacto todo el contenido que tenía dentro de la caja fuerte los papeles, todos los documentos estaban totalmente calcinados una vez la caja fue recuperada y abierta. Aquí vamos a poder ver una serie de fotografías en las que se muestra parte de las víctimas que sobrevivieron a la explosión pero que tuvieron graves consecuencias. La mayoría de ellas quemadas graves, graves quemaduras y pues los súplicos de estas personas una vez que la ayuda empezó a llegar era pedir agua. Muchos de ellos pues fueron hacia el río pero muchos de ellos que sobrevivieron y se lanzaban al río en búsqueda de aliviar las quemaduras pues simplemente morían ahogados de tanto que luchaban. Bueno, fíjense, esta parte que les voy a contar es bastante fuerte. Esto eran las paredes de un banco las escaleras para entrar a uno de los edificios y yo no sé si ustedes llegan a notar que hay como una mancha oscura en el centro de las escaleras y hay una parte más blanca en la parte oscura era donde estaba sentada una persona simplemente esperando allí al momento de que ocurrió la explosión esta persona nunca pudo escapar y simplemente debido a la intensa radiación pues los alrededores donde estaba la persona quedaron totalmente blancos y la sombra que vemos ahorita es la sombra de donde estaba en ese momento la persona colocada y hubo muchos problemas luego de la explosión muchas consecuencias por ejemplo aquí podemos ver algunas prendas de ropa con algunas manchas no sé si lo llegan a notar como mojado eso fue la lluvia radioactiva que vino luego de la explosión y que mucha gente comenzó a beber agua de esa lluvia sin saber que era radioactiva por eso en muchos casos se les negaba que les dieran agua porque toda la agua estaba contaminada en ese momento pero la gente estaba tan desesperada por saciar su sed debido al calor de la explosión debido a las quemaduras que no les importaba y simplemente estaban desesperados por agua y pues lo bebían sin saber las terribles consecuencias que iban a sufrir luego para poder atender a los heridos utilizaban cualquier edificio que haya quedado en pie también colocaban pequeños campamentos improvisados para poder hacerles frente a la gran cantidad de enfermos heridos que necesitaban pues atención médica bueno artefactos como este fueron utilizados en las labores de rescate de los cuerpos en este caso específicamente los que estaban dentro del río y con ello pues podían sujetarlos y sacarlos de allí la gran cantidad de radiación emitida por la bomba atómica causó enormes daños en el cuerpo humano incluso aquellos que no presentaron heridas externas por el bombardeo o llegaron a la ciudad justo después de la explosión sufrieron también trastornos provocados por la radiación tales como fiebre alta diarrea caída del cabello o manchas amoratadas en la piel la mayoría de estas personas fallecieron estos niños de 9 y 7 años estaban en una escuela cuando cayó la explosión al salir de el lugar donde estaban les cayó la llamada lluvia negra la lluvia radioactiva y 4 o 5 días después se les comenzó a caer el cabello yo no sé si llegan a detallar lo damnificado que está este triciclo vean como simplemente las partes comenzaron a fundirse totalmente y justamente ese triciclo era de este niño de 3 años que estaba jugando en él al momento de la explosión murió esa misma noche el padre del niño enterró el cuerpo con el triciclo y este casco para que bueno pudiese jugar eternamente así quedaba la piel de algunas de las personas que sufrían graves quemaduras ya que se les desprendía la piel del todo y pues se les formaban queloides como el que están viendo ahorita las afecciones eran innumerables por ejemplo aquí tenemos deformaciones en las uñas de las manos fíjense esta persona ahora para que entendamos bien el tamaño de la bomba que cayó aquí en Hiroshima con respecto a una persona aquí está en una escala de 1 a 8 el peso es de aproximadamente 4 toneladas y esta que tenemos acá es la bomba que se lanzó en Nagasaki en la otra ciudad japonesa fíjense que es mucho más grande que la de Hiroshima este es el edificio que habíamos estado viendo fíjense esta es la cúpula la famosa cúpula vean como estaba la estructura del edificio y vean luego como quedó luego de la explosión tan solo algunos muros la estructura de la cúpula y no mucho más así normalmente luce una botella de vidrio y así queda luego de una explosión por una bomba atómica Hiroshima es una poderosa advertencia sobre los peligros y las consecuencias devastadoras de la guerra especialmente en la era nuclear la ciudad nos recuerda la necesidad urgente de buscar soluciones pacíficas a los conflictos y trabajar juntos para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro el legado de Hiroshima nos enseña que incluso en los momentos más oscuros la humanidad pueda encontrar la luz esta llama la llama de la paz arderá hasta que se logre la abolición total de las armas nucleares en el mundo dale like a este vídeo si te gustó compártelo y suscríbete al canal para más contenido de este tipo y demás lugares alrededor del mundo nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!